Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno señores, antes que todo, queremos ponerle algo por acá. Donde localizan munición y revólver enterrados en cabaña. Desde el pasado 1 de agosto, el presidente Nayib Bukele ordenó la instalación de un cerco de seguridad en cabaña. El cerco cuenta con 7 mil soldados y mil policías. Pues el ministro de defensa, René Merino Monroy, informó este martes sobre la localización de un revólver calibre 38 que se encontraba enterrado en un predio en el municipio de Tejutepeque, en el departamento de cabaña. En respuesta a la denuncia ciudadana, seguimos sacando de circulación armas que eran utilizadas para atentar contra la población honrada, indicó el funcionario. Merino Monroy detalló que el arma fue localizada en el cantón El Zapote del municipio de Tejutepeque, por miembros de la Fuerza Armada, aparte del revólver calibre 38 SPL, se localizaron 10 cartuchos. Entre el 27 de marzo del 2022 y el 23 de octubre del 2023, las autoridades han arrebatado de las manos de las pandillas un total de 3,364 armas de fuego, además de 6,124 vehículos y 18,223 celulares que eran utilizados por las estructuras criminales para cometer varios delitos, entre ellos homicidio, extorsión, desaparición de personas y tráfico ilícito de drogas, reportó. Bueno, pero veamos el momento, miren. Miren, ahí pueden ver ustedes. Ahí están sacando el revólver que encontraron, miren. Vaya, ahí pudieron ver ustedes que el cerco militar está ayudando a a decomisar más armas de fuego. Ahora bien, veamos algunas declaraciones donde el diputado, o mejor dicho, vamos a escuchar estas declaraciones de este sin oficio. Adivinen, ah, adivinen qué. Ah, pero antes que todo quiero leerles esto, miren, que es bien importante. Miren, en Estados Unidos, el presidente Nayib Bukele se ha viralizado un video del presidente de la República, Nayib Bukele, el cual en 24 horas lleva 35 millones de vistas. Un video del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Donde el presidente se ha hecho muy viral acá en Estados Unidos y es una persona muy influyente, o mejor dicho, que influye mucho en la comunidad norteamericana. Pero bueno, ahora bien, el que les iba a poner yo ahorita es un sin oficio que se llama el viejo salivoso. Veamos lo que dice este viejo salivoso. ¿Cuándo perdimos la democracia nosotros en El Salvador, don Eugenio? Me parece que ha sido precisamente con el arribo de Bukele a la presidencia cuando el país enfrenta un retroceso democrático de incalculable dimensión. Bukele no solo niega a los espacios democráticos, impone un régimen de excepción, sino que también intenta cambiar la historia. Bukele ha dicho que desconoce los acuerdos de paz, que los acuerdos de paz fueron una farsa, que la guerra fue una farsa como tal. Acto seguido, Bukele se volvió al fiscal general, porque es el otro que podía impedir su reelección, ya que es el garante de los intereses del Estado. El artículo 87 establece el derecho a la insurrección. Por lo tanto, el artículo 87 manda, ordena el derecho a la insurrección. Hay cosas que la gente no puede decidir. O sea, la gente no puede decidir la reelección. Eso no lo puede decidir la gente. Pero además, un país donde no hay reglas legales, porque sencillamente el presidente pone la Corte Suprema de Justicia que quiere, el fiscal que quiere, reduce los municipios cuando quiere, reduce los diputados cuando le ronca la gana, cambia los puntos públicos a como le da la gana, impone un régimen de excepción. O sea, un país que funciona bajo el antojo de un gobernante, eso es una dictadura, eso no genera confianza para la comunidad internacional. Que por eso han metido preso al exalcalde Ernesto Mason, para mantenerlo callado, alejado de las cosas que conoce, de las malas gestiones de Bukele. O sea, en realidad él tiene suficientes causas como para tener la preocupación de que si pierde el fuero, no sabemos que vaya a ocurrir, o si algún gobierno extranjero, también como le ocurrió a Juan Orlando Hernández, pueda tener el interés de hacerles algunas preguntitas en el extranjero. O sea, tiene muchos riesgos en ese sentido. Vaya, ahí pudieron ver... Esperen, me voy a quitar esto. Vaya, ahí pueden ver ustedes al señor Ronald Milmañas hablando de insurrección. Quiere que a puro huevo el pueblo salvadoreño se levante en contra del presidente Nayib Bukele. O sea, dice que el pueblo no puede decidir la reelección. ¿Y quién es este sin oficio? ¿Quién es él para venir a querer decir al pueblo qué puede hacer o qué no? Ah, pero el pueblo sí puede reelegir. ¿Y con qué cara le voy a ir a pedir el voto a la población salvadoreña si le están diciendo que ellos no pueden decidir a qué gobernante quieren? Este salivoso trompudo, mejor que regrese el pistillo que la fiscalía la está acusando por... Hay dinero que no ha comprobado de dónde ha salido, ¿verdad? Entonces, lo tienen topado. Entonces, mejor que vaya preparando el pistillo o la chirilica o el dinero que va a regresar a las arcas del estado en vez de estar hablando pura babosada. Este viejo ceroylo, este viejo ceboso quiere venir a condicionar, a mandar a un pueblo. No, hombre, este sí se pasa, de veras, hombre. Pero bueno, por aquí también tenemos otras declaraciones de lo que dijo el diputado Ernesto Castro, ¿verdad? Veamos, es importante lo que va a decir él, ¿verdad? Pongámosle, Coco, lo que va a decir, miren. Este mismo día lo vamos a discutir aquí en el Pleno y esperamos que este mismo día también sea aprobada. Estamos hablando de un 14% de reducción que consiste en el 9% que había sido aplicado precisamente para esta quincena, que es lo que se va a quitar. Y adicional a eso fue un 5% más que anunció el señor presidente cuando se inauguró la presa 3 de febrero. Ese mismo día él dijo que, por supuesto, que va a cumplir con el de inscribirse ante el Tribunal Supremo Arturán. ¿Cómo van estas expectativas? Bueno, será el presidente de la República que decida el día, pero él tiene hasta el 26 legalmente, ¿verdad? Que es el día jueves, para inscribirse. Entonces, estamos esperando que lo haga. Primeramente, Dios, que sea en uno de estos días que estamos ahorita de la semana. Gracias, presidente. Continuamos ahora con El Salvador Leyendas. El periodista Cristian Llull. Gracias, presidente. En los últimos años y medio, el país ha avanzado, a pesar de que la vieja legislatura que dio el país para el presidente de México, estamos a las puertas de nuevas elecciones para que el pueblo, pues, decida si volver al pasado o seguir con la ruta. ¿Correcto? ¿Qué están haciendo ustedes para seguir con este nuevo proyecto de país? Mira, tal como tú lo decís, en las próximas elecciones, lo que se está jugando, pues, todos los salvadoreños, lo que vamos a decidir es simplemente regresar a cómo se venía administrando el país, tanto en el órgano ejecutivo como, en nuestro caso, en el órgano legislativo. Y, pues, los ciudadanos de este país van a decidir eso, si regresar a eso o continuar con lo que nosotros comenzamos a ver como salvadoreños a partir de junio del 2019. Y también, como tú lo dijiste, pues, obviamente, los primeros años del presidente Bukele fueron de un bloqueo absoluto. El primero de mayo del 2021, que nosotros venimos aquí gracias al pueblo salvadoreño, las cosas han cambiado y este país está viviendo en la gobernabilidad. Esa es la decisión que va a tomar el pueblo salvadoreño. Ahora, de nuestra parte, lo único que tenemos que seguir haciendo es trabajar. Es lo que nosotros nos toca hacer como diputados. Legislar, darles los marcos legales que el gobierno necesita para que nos saquemos adelante al país. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo, garantizando la gobernabilidad del presidente Bukele y echándole para adelante. Continuamos con Natalia Ramírez, creadora de contenido. Me gustó la postura del presidente Ernesto Castro, donde dice que el presidente Nayib Bukele decidirá si lo va a hacer hoy por la tarde, por la noche, por la madrugada, o no se sabe, tiene hasta el 26 para inscribirse como candidato presidencial. Todos los medios de comunicaciones y creadores de contenido están en las afueras del Tribunal Supremo Electoral. Esperar, yo creo que, yo creo que ahí van a dormir toda esta gente porque está esperando que el presidente Nayib Bukele llegue a su inscripción. Aquí se trata que son dos cosas importantes, de que el presidente es habilitado por la sala de lo constitucional, donde le da un amparo y donde le da luz verde y el apoyo del pueblo, ya que en su mayoría el pueblo pedía la reelección del presidente. La mayoría del pueblo salvadoreño no va a dejar ir lo construido en poco tiempo. La mayoría del pueblo salvadoreño sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuál es la ruta. La ruta es reelegir al presidente de la República Nayib Bukele y darle la gobernabilidad que él necesita para que continúen los cambios. Entonces el pueblo salvadoreño no quiere a nadie más en la silla presidencial, aunque lloren y ladren la oposición que se la han pasado todo el día retuiteando, diciendo que es ilegal, que el pueblo no tiene la facultad. Ocultar, no provoquen al pueblo. El pueblo salvadoreño es un pueblo inteligente que ya despertó y que no le va a dar una oportunidad. Mire lo que hizo ayer el señor, ¿cómo se llama este maestro, hombre? ¿Cómo es que sea? Ah, Luis Parada simplemente fue un acto de temor, cobarde. Sigamos escuchando aquí lo que dicen sobre eso. Dios guarde, no me fijé que no había puesto el bidón y me vieron moviendo la quijada, que me anda doliendo toda la quijada de aquí. Entonces ando haciendo movimiento. Así creo que dormí mal y me nací con medio pando de aquí. Y pensé que había puesto el video y voy viendo que estoy moviendo las jetas. Qué barbaridad, van a disculpar. Sí, la verdad que está claro que ya comenzamos la campaña, ¿verdad? Y obviamente ahorita toda la oposición y no solamente cuando yo me refiero a la oposición me refiero a los partidos políticos, sino que también a todos esos satélites, incluyendo a los instrumentos de comunicación que siempre han ocupado, que obviamente son afines al gobierno, como algunos periódicos escritos y algunos digitales, como el Faro, Facto, la prensa gráfica, el diario de hoy, que al final pues ellos simplemente son serviles al poder político o mejor dicho, se han servido al poder político, del poder político. Son los que ya están activados y ellos a partir de ahorita van a comenzar a decir cualquier tipo de disparate. Ellos ya no tienen ninguna vergüenza, lo hacen con el mayor cinismo posible, pero obviamente es porque ya no les queda nada, nada que hacer. Ahora, con lo que decía el candidato de arena, ¿cómo se llama? El señor Sánchez. Bueno, que Dios lo bendiga, pues, y se dice que va a ganar, que dice que va a ganar en segunda vuelta. La verdad que yo lo que le diría a él que hasta eso creo que refleja como una baja autoestima, ¿verdad? Porque cuando uno se mete a competir, uno se mete a competir a ganar a la primera, ¿verdad? Pero ya dice él de que le está apostando a una segunda vuelta, pero bueno, que Dios lo bendiga, y ojalá, que bueno que vayamos a competir y vamos a ir a unas elecciones el próximo 4 de febrero, libres, democráticas, en donde el pueblo salvadoreño se va a manifestar y vamos a ver qué es lo que sucede ese día. Gracias, nos llegamos con Guillermo Portillo de Radio Voz de los salvadoreños en el exterior. Presidente, ayer, cuidado, en el tiempo llegaron como electoral a la infección de L cuando se dice que la Corte Suprema de Justicia a través de la Corte Suprema de Justicia a través de la Corte Suprema y de la Corte Suprema. También hay un fallo que hay que recordar en el 2013, donde militaba a Sánchez Ceren, donde han habido los bellosos de cuatro argumentos, y el fallo que se está refiriente es a los 21 y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral podrían declarar este procedente. Sí, lo que sucedió, mira, lo que está sucediendo es algo que la oposición tiene miedo. Ellos están claros de que van a participar en la próxima elección, pero el pueblo salvadoreño les está diciendo que no los quiere y que es un total apoyo para el presidente Bukele. Entonces, ellos obviamente están haciendo todo tipo de disparates, que en lo particular creo que ya rayan en lo ridículo con lo que están haciendo. Estas dos personas que llegaron ayer de nuestro tiempo, de nuestro tiempo, son, ¿verdad? Yo no sé si se llama Andy o Andrés, o se llama Andy, de verdad, la verdad que no lo sé, pero el muchacho que llegó con el otro señor... Va, imagínense, hasta lo felicitó el diputado Ernesto Castro al señor Luis Viagra o Luis Parada con Andy Feller. O sea, les dio a entender que lo que ellos hicieron ayer prácticamente están disfrutando de la libertad y de la democracia que hay en El Salvador y que ellos andan negando que no hay en El Salvador. Dicen que no hay democracia, que no hay libertad, que no tienen derecho. El 15 de septiembre fueron a marchar juntas las locas. ¿Y quién les dijo algo? Es la libertad de expresión en la democracia que se vive. Ayer llegaron al Tribunal Supremo Electoral al poner un aviso, a presionar a los señores del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo que hicieron ayer quedó como un show barato de Acora. Más los repudia la población. Entre más ataques al presidente de la República, Nayib Bukele, más odio y más rencor le va a tener el pueblo salvadoreño. Yo creo que el dolor de Luis Parada es que no ha subido su porcentaje con ese partido moribundo. Uno por ciento tiene de aprobación electoral. Según las encuestas de la UCA, perdón, de la Gaviria. Y donde refleja una victoria aplastante y contundente sobre todos los rivales del presidente Nayib Bukele. Entonces simplemente cobarde y miedoso son. No quieren derrotar al presidente en las urnas, sino que quieren derrotarlo y ganar por default. Qué cobarde es el maestro, ¿verdad? Pero bueno, sigamos escuchando las declaraciones del señor Ernesto Castro, ¿verdad? Que ahora lo escuché en una entrevista y la verdad que no logra conectar el cerebro con la boca. Vea, pues ellos llegaron a hacer una petición. Está bien, como salvadoreños tienen derecho, vivimos en un grupo, en un equipo, en un... Estoy pensando en fútbol quizás, vivimos en un país totalmente democrático, en donde ellos pueden hacer las peticiones que quieran. Será el Tribunal Supremo Electoral el que decida y el Tribunal Supremo Electoral debe decidir tomando en cuenta los fallos de la sala, ¿verdad? Que es lo que al final cuenta en los marcos legales respecto a lo que estamos ahorita hablando. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Si el Tribunal Supremo Electoral tiene el suficiente tiempo como para perderlo, para estar estudiando una solicitud de ellos y luego responderla. Pero si lo tienen, pues sería bueno que lo hagan. ¿Será porque respaldan ciertos analistas que no tienen liderazgo? ¿Cómo así? O sea, los analistas dicen que no hay un liderazgo en la oposición. No, es que... Deja a los analistas, o sea, todo el pueblo salvadoreño lo dice, si es que no hay nadie en la oposición, pero ni licuados a caja uno, ¿verdad? Pero, bueno, pero eso es lo que hay. O sea, eso es lo que tenemos. Eso, la oposición es producto de la oposición. O sea, ellos son los culpables de estar así. Pero es válido que hagan el intento, que participen, que hagan lo que sea. Como te decía anteriormente, aunque rayen en lo ridículo las cosas que ellos estén haciendo. Pero, bueno, eso es lo que tenemos y vamos a seguir adelante nosotros. Gracias, presidente. Continuamos con Luis Mendoza, canal 21. Gracias, presidente. Acá hay una asamblea legislativa. ¿Cuál será el proceso a seguir? Sí, totalmente. O sea, nosotros, el pueblo salvadoreño, está la expectativa de que el presidente se vaya a inscribir de manera formal. Él tiene hasta el día 26, que es este próximo jueves, para hacerlo. Esperamos que cualquier día de estos, pues, él tome la decisión y llegue al tribunal para inscribirse en tiempo y en forma. Nosotros aquí estamos esperando, como lo dice también la Constitución, pues, son seis meses antes del primer día de inicio del próximo periodo. Así es que nosotros, eso indica que será allá por finales de noviembre, que nosotros tenemos como máximo, ¿verdad? Para hacer este proceso legal. Así es que nosotros ya nos estamos preparando, ¿verdad? Tenemos que esperar, las cosas tienen que ir paso a paso. Nosotros no podemos dar un designado, ¿verdad? Sin antes el presidente se inscriba de manera formal. Así es que una vez él se inscriba, que tiene que ser esta semana, esperamos. Luego de eso vamos a ver quién a él lo va a sustituir. Gracias. Bueno, señoras, ahí estuvieron las declaraciones del diputado Ernesto Castro, ¿verdad? Por el momento, por lo que sabe, es que sí, al parecer el presidente Nayib Bukele va a mandar a unos designados, los cuales van a agarrar el timón del barco, van a quedar con la papa caliente, y la asamblea legislativa será la que encargada de aprobarlo, ¿verdad? Ya sabemos, ya sabemos que en ese debate de las designaciones presidenciales, la oposición no parará de llorar y arremeter, diciendo se consumó la dictadura, que es constitucional. O sea, para ellos ahora todo está malo, pero cuando ellos tenían la sala, la sala de lo constitucional de ellos, todo estaba bien. Pero bueno, vamos a esperar si llega o no, porque el presidente de la República Nayib Bukele todavía no ha llegado a... allá a las afueras del Tribunal Supremo Electoral para inscribirse, todavía no se sabe, ¿verdad? Yo he estado monitoreando y nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, cualquier cosa que sepa que el presidente haya llegado, se los haré saber. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, miren. Ahí está, miren. Ese es mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto, todos los días hacemos en vivo. Hace poquito hice un en vivo, miren. Hace poquito hice un en vivo, miren. Ahí está, que se tituló, alerta, descubren el plan contra Bukele. Vaya, ahí está. Así que si usted no lo ha visto, vaya a mi segundo canal, La Neta SB. Hace poquito lo acabo de hacer. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu! Déjame su comentario de lo que dijo el trompudo de Eugenio Chica.